Porque me dice, como tú digas. Estamos cocinando las hormigas chikatanas, que son muy tradicionales en nuestra cocina mexicana del estado de Oaxaca. Y las vamos a hacer en una salsita y también en un guacamole. Ahí nada más hay que cerrar. Estamos cocinando ancas de rana a la mantequilla con ajo y rejil. Y vamos a hacer una salsita y vamos a poner también al centro como un dip de mostaza para que la dipen. Pero no quiero dar más detalles porque luego se vuelan las recetas de aquí junto. Lo vi. ¿Ya le echaste perejil y cilantro? Ya, cilantro. O sea, de tus hierbas ya estás. Ya. ¿O quieres más? Mira, huélelo. No, yo creo en ti. Yo creo en ti. A mí me está oliendo un poco. A ver, otro poquito de cilantro. Pues es que tampoco quisiera... Ah, saturado. ...el sabor de... Ajá, el sabor. Está bien, el oro está bien. La langostita. Langostino. Bueno, somos las gavilobas porque ponemos el corazón en cada plato que hacemos. Eso es una garantía. ¿Cómo vas, amigo? Bien, muy bien. Eso. Vamos bien, ya está agarrando esto. Ya está. Álalo ahí. ¿Ya? Muévelo de vez en cuando. ¿Líder? Pues, evidentemente, ella. Yo simplemente soy, como dice Mijares, un soldado del amor. Estamos preparando las perdices. Las vamos a hacer rellenas de un poquito de champiñones con mantequilla, nuez. Cebolla. Cebolla ajito. Y vamos a hacer una salsa de... Déjame quito esto. Una salsita de ciruela pasa. Ahí ya están ya los perdices en el horno. Este... Y vamos a hacer de acompañamiento, este... Unos champiñones rostizados. Que me he estado echando mis carreritas el lado al lado. Observando cómo trabaja cada uno. Y lleva a la delantera a mi comadre, Lorena Herrera. ¡Ay! Rostro, pelazo, cuerpazo y actitud. Cuando tiro mi primer tortilla al comal, o no está suficientemente caliente el comal, porque cuando volteó la tortilla, nunca se levantó. Estamos haciendo un fondo donde estamos utilizando todas las partes del ave. Porque muchas veces se desechan los órganos interiores y entonces... Está haciendo lo que le da la gana. ¡Hostia tía! ¿Qué pasó? Yo voy a hacer la salsa. Él va a hacer los estos pichones. Y vamos a hacer un... Una guarnición de garbanzos y espárragos. Es como tener un niño. No toques eso. No hagas esto. Y le vale y sigue el pavo dando vueltas alrededor. Y nada. Y aquí estamos haciendo las cositas. La verdad es que me la han puesto como prueba. ¡Cocina! ¡Les quedan 30 minutos! ¡Oíros! ¡Yes! El pimiento bien chiquito. Margarita, Marcelo, ¿cómo van? Señor Vaz, creo que vamos bien. ¡No, tranquilo, che! ¡No, no, no! Todo está fríamente calculado. Ok, ok, ok. Sí, debimos de haber advertido. Debimos de haber advertido. Vale. Va a quedar muy bien. ¿Cómo le van a hacer para generarle todo el sabor? Ahorita que hiervan bien, voy a licuar todo lo que está ahí. Ok. Y lo voy a hacer, pero aparte voy a hacer el hogaito. Por favor, revisen de sal. ¿Vale? Mira, yo cómo lo hago de rico, ve. Y ese hogaito, creo que no es para Colombia. Por favor. Nada más que no tengo cebollín, pero bueno, voy a hacer lo posible. Está bien, corazón. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Hecho, macho. Todo bien. Venga. Estamos haciendo un fondito de langostino. Todavía ni hierve y ya empieza a oler delicioso. Y listo. ¿Tú qué puedes decir, hermana? Que soy con el mejor cocinero. ¡Ay, no! Este es el mejor cocinero. Es una loba. Loba loca. Sí soy, sí soy, pero yo estoy con el mejor cocinero. Veo a Gavito muy seguro y yo confío en él. ¿Alguna duda en que yo puedo ayudar o están clarificados? Sí. Voy a asarlos antes de molerlos en la salsa. Ok, me parece muy bien. Los voy a asar con ajo y cebolla. Está bien. Me parece estupendo. Si el sope no me lo hacen primero sobre comal y luego lo fríe, se les va a deshacer. Sí me van a hacer, sí me van a hacer. Echarle agüita, echarle agüita y manteca. Pedro, ¿tú te estás haciendo? Yo estoy haciendo una salsa, una salsa verde con menta y con perejil, que eso le va a dar un fondo un poco dulcesona, liguana, por si acaso el sabor es muy fuerte, pero va a quedar muy rica, vas a ver. ¿Y ella? Las patas traseras las estamos marinando en vino blanco, romero, estragón y limón amarillo. Bueno, se ve la hija, no sé si eso apetece. ¿Pellé los animalitos estos? ¿Cuánto tiempo a partir de que los...? ¿Qué animalitos estos son? Perdiz. ¿Perdiz? Ok. ¿Cuánto tiempo a partir de que los llaman? Es que es de nada. Si es la pura pechuga, es bien poquito tiempo. Es completa. ¿Es completa? Sí. ¿Lo cosiste? ¿No hay expreso o algo así? No. Es muy dura, Lore. Ya, yo esperaba que me dijera 20 minutos, queda perfecta. ¿Cuántas perdices hiciste? Dos. ¿Puedo picar una? O sea, tienes cuatro muslos. Que esté bien la pierna, va a estar bien todo el animal, ¿verdad? Sí. ¿Pero lleva 15, 20? 15, más o menos. Ella decidió que con 20 minutos tenía. Es un pajarra muy chiquito. Ojo con la sala, acuérdese. Hola, chef. Me da miedo que me envenenéis. No, no te preocupes. No. Te quiero bien. Ni como de broma de que lo vayamos a envenenar. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué habéis decidido hacer? Vamos a hacer unas pechugas. Los munditos con una salsita y una guarnición de garbanzos. Corto con facilidad, saco las cuatro pechugas. ¿Este agua para qué es? Porque para poner a hervir las verduras. Para poner a hervir las verduras. ¿Sabéis que os quedan 20 minutos? No tenéis mucho tiempo. ¿Esto es para hacer un fondo? Sí. ¿Y dónde está el agua? Hombre, hay más fuego entre Carla y Ojo que en esa llama de la cocina. Recordad cuando no tenéis tiempo. ¿Esto es para hervir las verduras? Vale, eso es. ¿Esto es una tapa? ¿Qué es? ¿Cómo para esto? ¿Dónde está la otra? Pues habrá que negociar con tus compañeros o buscar algo que se adapte. Esto es muy grande aquí, te va a estorbar. Incluso aquella es más pequeña que esta. Tampoco le queda. Es una sartén gigante, otra con agua, otra con no sé qué. Y ya ha habido un momento en que dices, ¿sabes quién? Haz lo que quieras. Veo un poco de desastre. Sí, ahora voy, ahora voy. No es una mala idea una pechuga con una salsa de frutos rojos. Y no es una mala idea un fondo. Pero os va a comer el tiempo. Como no os espabiléis. Y la guarnición tiene que estar lista. Recordad, cocción pequeña. Y todo causado porque hay un desbarajuste y una estupidez y una subnormalidad profunda. Chicos, importante. Las pechugas, la cocción, piel tostada y cocción flojita. Con dos minutos por un lado y... O tres minutos por un lado y uno por otro es suficiente. Ni... Dos veces la misma. Lo que más me duele es que veo que se quema. La sartén del frente se va a caer al suelo. Echa. Lo voy a quitar ya eso. No, no, no. Tiene que esperar a que rehúsa. ¿Para qué? Pásenme unas palomitas porque la telenovela Camejo Carla se está poniendo bien buena. Porque si no sabe mucho alcohol. Y estaba a punto de hacerle traca, traca, traca. O sea, ya no podía más. ¿Cómo ven a los chicos? A ver, yo no he visto lo que pasa por detrás. Pero estos están intentando hacer un fondo en el que ni siquiera había echado el líquido para el fondo todavía. Creo que hay mucha confusión y se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Marcelo y Margarita, bien, están trabajando bien. Van a hacer una sopa, ¿no? Pero al final del día la olla principal es la olla a presión. Pero no veo que estén trabajando en conjunto. Me tocó ir a ver a Maki y a Carlos. ¿Ah, qué tal, eh? Van a hacer unos sopes. Su idea no está mal, pero me mortifica que los dos no tienen buen ritmo para cocinar. Esto ya tiene el alacrán, ¿verdad? Ya. ¡No estaba comiendo! ¿Qué es esta cosa que está tan dura? Amigo, claramente me chocan los alacranes. Claramente no los quiero tocar ni los quiero ver. ¿Así de duro tiene que estar? A ver, ¿qué te comiste? Como que no me preparé psicológicamente y ahí sí. Les juro que se me baja el azúcar. Maki está teniendo problemas con su platillo. No soporta los alacranes. ¿Podrán Carlos y Maki terminar su platillo antes de que se termine el tiempo? Hoy prepararemos unos orgullosos chilaquiles en salsa de chile poblano. Corta tortillas en triángulos y fríelas. Hierve una pechuga y desmenúzala. Para la salsa tatema los chiles poblanos. Silicó el consome de pollo y crema al pura para hacer una salsa que será la pura crema. Sirve mezclando tortillas, pollo y la exquisita salsa. Corana con crema al pura y queso. Con al pura tus platillos dejan de ser ordinarios y se vuelven la pura crema. La pura tuya. La pura. Con al pura La pura. La pura. La pura. Gracias por ver el video.